Yo aprendí a tocar la guitarra desde morro, desde los ocho, nueve años, yo ya estaba con la guitarra. Entonces, se me hizo muy natural. Un saludo para mi tío Camilo y a toda mi familia. Ya después empezaba a cantar en los teatros del pueblo, empezaba a cantar en la playa, en algunos eventos, en algunas campañas de elección en ese entonces. ¡Túbanos que se oigan esas formas de Tijuana! ¡Pero que se oigan! Ya lo hacía natural, o sea, me gustaba lo que hacía y pues era un morrillo, pero me apasionaba mucho. Gracias a toda la gente, especialmente Andrés Arturo, que me invitó a la feria. Mi papá era el que me encaminaba, que vas a patinar o vas a cantar. Y yo así como que me ponía a cantar, porque era lo que más me apasionaba, ¿no? ¡Órale! Gerardo Ortiz, Sin Censura, domingo 3 de enero, 10 PM 9 Centro, por NBC Universo.